En diálogo con el periodismo de enlace radio, de enlace televisión, el vicepresidente de proyectos y perforación de Ecopetrol expuso sobre el incremento de la actividad de la compañía. 156 frentes de trabajo que abrimos al 31 de mayo corresponden a actividades de la vicepresidencia de proyectos y perforación. Esto no incluye las actividades de mantenimiento ni las actividades propias de las operaciones que hay en cada una de las regiones. De esta cifra te cuento que a día de hoy ya hemos elevado a 172 los dichos frentes de trabajo, de los cuales 52 frentes están en la regional central. Quiere decir que el 30% se están ejecutando en dicha región. Jorge Lóver, titular de dicha vicepresidencia, resaltó el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la ley para avanzar de forma escalonada en sus labores. Hemos venido trabajando en Ecopetrol de una forma ardua, planeando y tratando de hacer el cumplimiento cabal con todos los requerimientos. Es así que implementamos un plan de aseguramiento y a cada uno de nuestros frentes, a cada uno de nuestros contratistas le pedimos un plan de HSE, que HSE quiere decir salud, seguridad industrial y medio ambiente, con énfasis en el tema de la COVID-19. Dicho esto, quiere decir que para poder reactivar tuvimos dos temas que eran primordiales para poder reiniciar. Uno, que contáramos con dicho plan de bioseguridad revisado y aprobado. Y segundo, tener un plan de comunicación y un aval de las entidades gubernamentales locales, así como comunicar al entorno cómo íbamos a reanudar nuestros trabajos. Una de las actividades que se adelantarán en esta zona del país tiene que ver con los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio.